Música Tuque, tuque, tuque ¿Vamos a comer, Eno? Venga, vamos, vamos ¡Ay, qué contento! ¡Ay, qué contento! ¡Venga! A ver si somos formales Somos formales ¿Sí? Somos formales Acabáis de desayunar los dos Sí, acabáis de desayunar los dos ¡Ay, qué contento! ¿Vente? Bien, bebé, ven Sí, has desayunado ya No más leche No más leche, ¿no? No más leche ¿Quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti, canijo? La mamá, sí La mamá quiere mucho ¡Hala! A jugar los dos